Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años no existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Y no existías Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Música Y aquí se nace Aquí la vida renace Música Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Música Pues de veinticinco años Y no existías Sin existir todavía Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.